Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, estudiantes de la carrera de Psicología pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación y la Comunicación de UNEMI, realizan charlas educativas en el Hospital León Becerra de nuestra ciudad. El objetivo es que se evidencie el trabajo que hacemos los profesores en aula de clase y que podamos nosotros beneficiar a la comunidad con los conocimientos a fin de que se desarrolle una comunidad mucho más estable, una convivencia mucho más sana. Y estas charlas informativas lo que pretende es que el usuario, que el cliente, el paciente se informe de diversos temas. En este caso, lo que queremos es ver cuáles son los beneficios psicológicos de la lactancia materna. Nuestros estudiantes están en la capacidad, dentro de su formación profesional, de ir y de vincularse con cada uno de los ciudadanos para poder indicarle qué es lo mejor en cuanto al cuidado, la alimentación y la formación de los niños en la seguridad para que un niño crezca sano y fuerte. Estas conferencias se busca llegar con un mensaje claro y preciso hacia la comunidad en general que les permita llevar a la práctica estos ejercicios de la lactancia. Por ejemplo, una de las técnicas más usuales es la posición en que debe tener el niño al momento de darle el seno. Por ejemplo, la posición tiene que ser con su mano vertical, o sea, horizontal, y el niño sobre. ¿Para qué? Para proteger lo que es la parte de la columna. La segunda es coger la mano y ponerlo en una posición de C, alzar el busto y colocar lo que es el pezón dentro de la boca del niño. De esta manera, el niño podrá succionar bien lo que es la leche materna. Dentro de la conferencia fue informar a todas las mamitas que están en proceso de gestación o que ya son madres, lo que es la fórmula que contiene la leche materna, las ventajas y desventajas de la leche materna, cómo se produce la leche y qué es el beneficio que provee tanto para la madre como para el niño el proceso de la leche materna, de la lactancia materna en este tablo. La lactancia materna es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños. Para UNEMY TV reportó Jairo Suque.